Hola, somos los Abominables, estás viendo la grabación de nuestro video Diamante. Yo soy Zete, soy baterista de Abominables. Hola, yo soy Lauren y soy tecladista de Abominables. Yo soy Tami, bajista. Yo soy Mónica, guitarrista. Hola, soy Aula de Abominables. Pues básicamente es una pelea entre nosotros. Desde la canción Diamantes, que es el nuevo sencillo, que tienen que escuchar, está muy chido, van a ir dentro del disco. Y la presentación es el 29, junto con este video también. Y bueno, lo hacemos de superhéroes. Estamos teniendo una especie de batalla por un diamante maléfico, como esa vieja película que se llamaba Heavy Metal, que todos se morían por tener ese pedazo de rubí verde brilloso. Pero se supone que estamos en una especie de satélite que orbita en algún lado del cosmos. Sí, es una especie como de juego futurista también, galáctico, entre nosotros estamos peleando para tener este diamante en nuestra posesión, así que nos tenemos que matar y tenemos que aventar los láser. Este es el segundo single, se llama Percepción Extrasensorial, consta de ocho canciones y lo estamos sacando con Madame Records, que es una disquera nueva. Nos tienen mucha fe, nosotros tenemos mucha fe en ellos también, pues aquí hay gente en la disquera coordinando como todo el rollo. Y yo creo que está padre porque es una disquera que nos agarró la onda, creen nosotros, como que les platicamos la más fofada y como que dijeron, pues igual tiene onda y pues felices de estar por acá. No, pues más que reto, yo creo que estamos contentos por estar haciendo el video y como un poco también las ideas giran en torno a los personajes, pues estamos como muy divertidos, echando rayos, brincando, corriendo, somos unos niños, tenemos unos niños aquí adentro. Diamantes tiene un sonido muy representativo de nosotros, creo que es una de las rolas que sintetiza mucho el concepto del disco, tiene una especie de sonido muy, se acerca mucho a lo que hizo Brian Hino como solista en algunas partes, tiene partes glamorosas también, tiene un sonido un poquito medio Iggy Pop y los BF52 y Roxy Music, son cosas que nos gustan, no es por colgarnos santos tampoco ni decir que suena así o es tal y tal, pero creo que hay un buen de influencias con respecto a eso y la letra habla como de una especie de relación enfermiza alrededor del engaño, en este caso todo se ha traducido a una metáfora espacial, a este planeta o a este satélite con un diamante que tiene poderes malignos, maléficos. ¡Gracias!